Vamos a hablar ahora de un hecho que ocurrió y que se señala como una fecha importante para Mendoza, sin duda alguna, que es la conmemoración del Día del Agua, porque hace ya muchos años se aprobó en su momento una ley, un 20 de noviembre de 1884, aquí en la provincia de Mendoza, que dio paso concretamente a una serie de reglamentaciones para lo que es la administración y distribución de este recurso. Un recurso que debemos cuidar absolutamente todos y que cada día se hace mucho más preocupante. A punto tal que surgen informes de organismos internacionales, entre ellos la propia NASA, donde da cuenta que el agua dulce en el mundo está escaseando cada vez más y se complica mucho más todavía para tratar de conseguirla. Un hecho que, sin duda alguna, nos tiene que llamar a la reflexión absolutamente a todos. Aquí en Mendoza se debate la posibilidad de modificaciones importantes a la ley de agua y en ese sentido el gobernador habló esta mañana en el acto que se llevó a cabo en el Departamento General de Irrigación. Allí dijo que por ahora no va a enviar este proyecto de ley, hasta tanto no existe el consenso necesario para poder aprobarlo y en definitiva generar una ley que pueda ser moderna y que aplique una serie de reglamentaciones que puedan, entre otras cosas, generar no solo conciencia, sino también algún tipo de sanción a aquellos que no cumplan con estas leyes. La modificación del código de agua y el plan estratégico hídrico tienen que ver con eso. La modificación del código de agua no la voy a mandar a la legislatura hasta que no tenga el consenso suficiente con todas las recorridas que hagan falta. Había dicho que lo íbamos a hacer a fin de año, pero lo vamos a dejar todo el tiempo que haga falta, si tiene que ser en febrero, si tiene que ser en marzo, pero necesitamos modificar nuestra legislación adecuándola al plan hídrico y a las necesidades que tenemos de hacer bien, bien las cosas. Y las leyes tienen que ser con sanciones, con procedimientos y con sanciones específicas, con sanciones concretas para que el que derroche lo pague caro, para el que no haga las cosas como tiene que hacerlo lo pague caro, para el que contamine el agua, lo pague caro. Todas esas cosas requieren una institucionalidad fuerte, un control, un poder de policía adecuado, pero también una cultura que acompañe esa tarea.